Cuando decimos que hay veces que es preferible callarse, la realidad es que no todas las cancillerías ni todos los ministerios de Relaciones Exteriores de la región hablan sobre todos los conflictos que suceden en el mundo. Y la verdad, no se les está pidiendo en todo momento que expresen una opinión. Y si la van a expresar, tiene que ser realmente con conocimiento de causa y además tratar de mantener una política que tenga que ver con una democracia, con la convivencia en la diversidad y con, por supuesto, la crítica a todo tipo de acción que se oponga a este tipo de cosas, entre otras cosas, el terrorismo. Lo que nos encontramos es algo absolutamente diferente.